Mi nombre es Darío Yarse, llevo viviendo aquí en la Comuna Tres Manrique hace 40 años. Soy aportante a la creación de una empresa donde se produce pulpa de frutas y jugos naturales, un néctar, también generamos seis empleos, todas ellas, personas, vivimos aquí en Manrique y de esa forma le aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de algunos habitantes de la comuna. Cuando pensamos en que hay que trabajar sobre la convivencia, pensamos que todo tiene que ver con la convivencia, que cultura, deporte, educación, tiene que ver con convivencia. Por tal motivo yo sí me empeño continuamente a trabajar en los procesos, a ver qué aporto yo, aportar para los procesos y de hecho nosotros siempre pensamos en que los trabajadores de la empresa sean de la comuna. Pasado a que llevo tantos años aquí en la comuna, llevo más de 40 años en la comuna, me ha tocado vivir todo tipo de situaciones en la comuna. La comuna se ve reflejando el cambio, esta comuna ha cambiado mucho, anteriormente era muy estigmatizada, nadie quería saber de Manrique, nadie quería saber quién vivía en Manrique, incluso no le daban empleo a la gente que vivía en Manrique, no mandaban a las confesionistas, no le mandaban producción para que trabajara aquí en Manrique, pero ya vemos que hay mucha gente en Manrique trabajando en las empresas, ya vemos que las empresas de confesiones trabajan aquí en Manrique, mandan producción en Manrique, porque se nota que el cambio ha sido grande. Estos encuentros son muy importantes debido a que podemos nosotros experimentar que se vemos unos cambios rotundos sobre la prevención, aquí estamos trabajando más con la prevención, estamos trabajando con la prevención para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, aún hasta los adultos, lleguen a una sensibilización y experimentar el cambio. Estamos ubicados en el Parque Central, Parque Jorge Elias de Gaitán, y encontramos un gran apoyo de la comunidad, la gente está participando, hay la presencia y la oferta de todas las instituciones de seguridad y convivencia de nuestra ciudad. Ahora estamos organizando, estamos mostrando lo que es una obra que se llama Mi Mascotas, que es sobre el cuidado y el buen tener de las mascotas, sobre cómo enseñarles a la gente acerca de lo que es el buen trato para ellos, lo que es recogerle sus heces, lo que es tener a aquellos compañeros que son las mascotas y que siempre están con nosotros. Es importante llevar esos mensajes a las comunidades por medio de estos eventos, porque infortunadamente hay muchas personas las cuales todavía no tienen conciencia del buen uso de los espacios públicos, de la convivencia. Es el trabajo social que ha permitido que nosotros lleguemos a muchas comunidades con nuestra oferta. Nuestra oferta ha sido muy variada porque está o depende de todas las acciones que se realizan por parte de todas las instituciones que nos acompañan en el ejercicio del trabajo social con nuestras comunidades. Hacemos una invitación muy especial a toda la comunidad para que sigan apoyando las acciones y las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad en nuestra comuna y no solamente en nuestra comuna, en toda la ciudad, porque la Secretaría de Seguridad está logrando la confianza, está logrando mejorar la credibilidad en nuestra comunidad. Para que entre todos hagamos una Manrique diferente, una Manrique con una mejor calidad de vida, aportando a todo lo relacionado con la convivencia.